Vamos a ver si lo tengo a Mariano. ¿Estás en línea, Mariano? Sí, ¿qué tal, Macu? ¿Cómo andás? Todo bien, un placer hablar con vos. Sabía, me habían escrito ahí que estabas en línea, pero todavía yo no lo había leído. Bien, muy bien. Mirá, recién trataba de recordar, recordaba, no sé si estabas en línea, pero de tu paso por Clarín y después vos sos oriundo de La Plata, ¿no? Claro, sí, sí, por supuesto, soy oriundo de La Plata. Trabajé muchos años en Clarín, viajando diariamente a la Ciudad de Buenos Aires. Claro, porque en ese momento, pará, ¿qué años fueron? Pero en ese momento la virtualidad casi no existía. No, y yo laburé como 15 años en Clarín. Mirá, fíjate vos que ahora si estuvieras en La Plata o si Clarín estuviera en Londres, podés trabajar todos los días también, pero virtual. Sí, porque cambió en el medio, cambió mucho el periodismo también, ¿no? La forma de hacer periodismo, no solamente la virtualidad. Claro, antes uno iba a ver las fuentes personalmente. Claro, totalmente, eso no ocurre casi nada. Y no... Ocurre menos, ¿no? Yo iba mucho a la Casa Rosada, con los diputados, dirigentes en general. No había WhatsApp, no había mensaje de texto, ¿te acuerdas? ¿Mensaje de texto de antes? Totalmente, y te llamaban por teléfono, era que estabas atento a los llamados. Claro, ha cambiado mucho, sí, por supuesto, por supuesto. ¿Y cómo habías entrado a Clarín, Mariano? Vos sos un tipo joven. Gracias. No, pero bueno, era... Y yo te leí ahí, después nos hicimos amigos, pero te leí... No, entré muy chico, entré a los 25 años. ¿Ves? Era el más chiquito de la sección, en una sección donde había gente muy ilustre, así que aprendí mucho, gente mucho más grande que yo. Yo en realidad hice la maestría, ¿viste?, de periodismo. Sí. Y esa maestría tiene pasantía, en ese momento era con la Universidad Católica Argentina, y tenía pasantías en Clarín. Y me fue muy bien en la pasantía, yo ya trabajaba en el Día de la Plata en esa época. ¿Para dónde estudiabas? Repetime. No, yo estudié periodismo en la Plata. Después hice la carrera de grado, después hice una maestría, que ahora en ese momento era con la UCA, ahora quiero que era con la Universidad de San Andrés, que tiene pasantías en Clarín. Hice la pasantía, me fue muy bien, y el jefe de política me dijo, en un par de meses te llamo, y terminé la pasantía, me llamaron para hacerme... Ah, entiendo, entiendo, entiendo. Pero era muy chiquito. Claro, esa pasantía ahora Clarín la tiene con San Andrés. Claro, en ese momento era con la Universidad Católica, ahí en Puerto Madero. Y yo tenía 25 años, trabajaste a los 40, más o menos. Claro, un montón. ¿Y qué te decidió, qué pasó que te fuiste? Mirá, fue una serie de cosas. Yo veía que en ese momento me iba a costar mucho tiempo subir un poco más de donde estaba, porque había toda una generación más grande que yo, que era joven, también. Era un poco más grande que yo, pero era joven. Te iban a realentar todo tu ascenso. Claro, y después también, yo en esos años que los agradezco, hacía una vida bastante de ausencia en mi casa. Claro. Yo viajaba mucho con los presidentes, entonces por ahí llegaba un día, lo tenía que ir a las 6 de la mañana al avión e irme. Y lo otro, que no te voy a mentir, es un tema económico que me convenía ir de otro lado. Que fuiste a trabajar al día con Kreiserburg. Yo ahí vuelvo al día, porque yo había estado en la primera etapa de redactor y ya volví con otro estatus, digamos, con otro cargo, un poco más armado económicamente. Y ahora, ¿qué cargos tenés en el día? Mirá, yo tengo un cargo que en realidad, el cargo es una cuestión de, porque entré así, pero mi cargo es gerente de raciones institucionales. Pero yo, la verdad, soy el analista político-bobiliario. Ah, ok, ok, ok. También haces radio, ¿verdad? Sí, hace 20 años que tengo un programa en la primera mañana. Ahora, el 8 de abril, empiezo la temporada 21, acá en la radio del diario. Ah, mirá, mirá. ¿Y dónde está esa radio? ¿En el mismo lugar que el diario? Exacto. Ah, mirá. Nunca me... Decile a Raúl, cuando te lo cruces, decile, dijo a tu coterráneo de Bolívar, que nunca me contrataron ahí, así que, que se pongan las pilas. Sí, pero va a tener que ver que te lo diga, ¿eh? Porque acá... No, no, lo hacemos por teléfono. Ah, ¿viste? Acá estamos en la de la Víjus Sanz. No, por supuesto. Esperá, aprovecho y te pregunto, hace un rato hablaste, cambió mucho el periodismo. Eso me despierta preguntarte algo que, vos habrás analizado, que estaría interesante escucharte, porque cuando, con el advenimiento de redes y de los celulares, etc., en algún sentido, y lo voy a entrecomillar, todo el mundo se volvió periodista. ¿Qué opinás de esa situación, vos? Y de cómo por ahí, no sé, hay gente que, por ejemplo, dice, no, yo no leo noticias, leo Twitter o X. O no sé, están... Y por ahí en X no seguís, ¿viste? A los diarios o a los profesionales. Por ahí seguís a alguien que no es un periodista. Sí, bueno, yo... A ver, tengo dos visiones. Una es la comunicación, pero es el periodismo. Yo soy de la 10 escuela y creo que no es lo mismo un tipo con una formación en periodismo, no solamente académica, ¿no? Sino también en redacciones y demás, que un tuitero que opina. Claro. No lo creo así. Te soy sincero. Bueno, pero viste que la gente te mide según la cantidad de seguidores que tenés, ¿eh? Ojo, porque por ahí, viste, te agarran y dicen, uy, este, no sé, lo siguen 10.000, debe ser buenísimo, entonces lo voy a seguir y ahí empieza el tema, ¿no? No, no, pero yo te acuerdo que pasa eso. No estoy negando que no pasa. Por supuesto. No, no, o sea, sé que sabés qué pasa, pero digamos, por ahí la gente se informa mal o se informa por no profesionales. Sí, por supuesto. También el periodismo es una profesión no colegial, entonces vos no necesitas tener un título que hace periodista. Vos tenés que trabajar de periodista. Decímelo, pero esperá, y se empezó a estudiar. Hoy un amigo almorzando me decía, Macu, ¿y vos estudiaste periodismo o no? Pero porque en la época mía no había escuela de periodismo. O sea, nosotros tuviamos locución y después con el trabajo periodístico nos hicimos periodistas. Caso de Luis Otero y yo que somos del ISEO del mismo año. Bueno, yo cuando entré a la Facultad de Periodismo, que yo la hice acá en La Plata, en la Universidad de La Plata, hice toda la carrera, el título en realidad es licenciatura en Comunicación Social. Cuando yo entré, poné que éramos, no te quiero mentir, pero debieron ser menos de 200 ingresantes. Y ahora debe haber, no sé, 4.000. Claro. La gente que ha estudiado periodismo. Ha crecido muchísimo y entiendo que el mercado no puede absorber eso. Sí, los medios alternativos, como iPad, va alternativo. Todo lo que es páginas web, todo lo que es ahora el streaming y demás. Pero yo tengo una visión, te repito, yo debo ser de la última camada o por ahí algunos años más de la vieja escuela. Yo me formé en el día cuando era joven, después en Clarín, y siendo la redacción. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de lo que pasa ahora. Es una profesión que tiene sueldos muy bajos, lamentablemente. Porque la gente de la escuela ve, porque vos trabajás en La Nación o trabajás en Clarín y tenés un sueldo bárbaro. Y no es así. Y eso hace que los muchachos de las redacciones necesiten inevitablemente tener otro laburo o otros laburos para poder vivir dignamente. No te digo vivir rico, sino dignamente. Entonces, mira lo que pasa hoy. Vos trabajás en Clarín, por ejemplo, y a esta hora estás en un programa de radio y mientras estás en el programa de radio escribís la nota para el diario. Claro. Eso en mi época era impensado. Claro. Totalmente. No ir a la redacción a escribir o si estabas acreditando a hacer el periodista de la sala. No, hacerlo remoto nunca. No sé. Viste, era una cosa que no, no, y hoy sí, porque las empresas permiten el multitrabajo. Bueno, pero además, Mariano, cambió todo. Mirá, vos me ponés un ejemplo de hoy, yo te voy a poner un ejemplo de hoy. Perdón, de la semana. Una persona me, yo pongo un tweet en donde, no me acuerdo cómo decía, pero decía que todos nos estamos achicando en los gastos, todos tratamos de gastar menos para tomar fuerza y volver mejor, una cosa así. Bueno, entre los me gusta, Javier Milay me puso me gusta a ese, no sé si la gente se entera o no de eso porque va tapado, eso no sé, yo me entero. Pero, una persona a raíz de eso me dice, ¿y qué más hace? Ah, porque yo después puse, pero obviamente yo hago otros trabajos para vivir. Entonces me pone, y ahora voy a contar qué hago también, además de periodismo, me pone, pero ¿y qué haces? Entonces contesté en la semana y la cantidad de gente que viste que me puso me gusta porque todos tenemos más de un laburo, qué sé yo, yo por ejemplo soy periodista, productor, hago este programa de radio, asesoro, pero asesoro empresas, vendo arte, qué sé yo, no sé, ahora estamos, hay una empresa que me contrató para conseguir inversionistas para que inviertan en Miami, en Estados Unidos, en un hotel, o sea, puse todo eso y la gente, claro, o sea, de un solo laburo no se puede vivir. Claro, claro, claro. Bueno, igual vos lo abriste al no periodismo, digamos. Sí, al no periodismo. ahora se hace mientras estás escribiendo para el diario. Que en realidad no te vi para el diario, te vi para la web y después te lo ponen en el diario, ¿no? Bueno, y la televisión se nutrió mucho de periodistas de diarios y de revistas, ahora revistas ya no existen, ¿no? Ahora, yo creo que en algún momento se va a tener que rever y te lo llevo a tu mundo de radio. Yo te decía, yo ahora hago, yo empecé a hacer radio también a los 21 años, yo no soy le gustavo, yo en mi programa conduzco y hago las entrevistas. Está bien, pero no tenés que ser locutor para decir eso. No, no, pero yo no leo marcas, yo no leo informativo. Por eso, pero no necesitas siendo conductor ser locutor, ¿eh? No, pero ¿por qué? Porque yo trato de siempre que haya un tipo que haga la tarea del locutor. Claro, bueno, ahí le cubrís un trabajo obviamente a colegas, sí, obvio. Yo no soy bueno leyendo un aviso, yo no soy bueno leyendo un informativo y eso lamentablemente también está complicándose en el mundo radial porque el tipo que conduce hace todo y la verdad que eso no está bueno. No, no debería ser así. Antigua, ¿eh? No, no debería ser así, no puede, o sea, una persona que no pasó por el ICER o por el COSAL, no sé si todavía está el COSAL, para estudiar locución, si no es un locutor profesional, no podría decir una publicidad. Pero viste cómo es este país, ¿no? Bueno, yo tenía problemas porque yo me niego y no me quieren contar acá, no acá, yo quise casi toda, tuve nada más tres años fuera de este grupo, si no lo veo, pero en otro grupo. ¿Y querían que hicieras publicidades? Claro. Claro, no podés vos. No debería ser lo correcto, no es lo correcto. Sí, acá lo que pasa es que como es una empresa más grande, tienen locutor, pagan las horas extras, están todos en blanco, ponen el, vos sabés cómo es esto. Sí, es otra cosa, sí, totalmente, totalmente. Che, Mariano, ¿cómo estás viendo la política, tu especialidad? Contame un poquito. Bueno, podemos hablar de seis programas, pero este... Bueno, tenemos un tiempito, pero bueno, me interesa tu, te leo, te leo en Twitter, obviamente, a veces que participás ahí, bueno, pero quiero que te escuche la gente. No, yo lo que digo es que el presidente Milita está logrando algo medio inédito, que es un nivel de tolerancia al ajuste económico, que había que hacerlo, algunos creen que es un poco más fuerte, otros creen que es un poco menos fuerte, que es medio inédito, porque con permanentes discursos en contra o incitando a que esto tenía que acabar, que no puede ser, ¿verdad? El hombre sigue teniendo un nivel de imagen positiva. Sí, más alta inclusive que en las elecciones. Sí, y te digo que eso yo creo que entre otras cosas, sin ser un especialista en esto, entre otras cosas creo que eso tiene que ver porque Milita hizo una campaña diciendo que iba a ser todo mal, o sea, todo complicado, o sea, voy a ajustar, voy a tener que hacer esto, voy a tener que hacer el Estado, voy a tener que... Y eso le dio una, me parece, ¿no? Un hándicap que desconcierta la política tradicional. El peronismo no puede creer, primero que todavía no se recuperó del golpe que le dio. No, no, para nada. No, por supuesto. Y no puede creer cómo todavía no hay reacción social al real ajuste que hay en la economía. Exacto. Es decir, es algo que no se puede hacer. O sea, cómo que no pueden creer que la gente lo siga apoyando. Que todavía lo siga apoyando y que se banque, digamos, y que se banque esta lógica que quiere instalar mi ley o este cambio de paradigma respecto de que lo que había hasta ahora no sirvió para nada y destruyó el país. Bueno, exploremos algo distinto, ¿no? Mirá, una de las cosas que logró mi ley, que yo no soy así un tipo muy milenista, digamos, pero reconozco algunas cosas. Por ejemplo, esta cosa que hizo de el 24 de marzo, donde difundió ese video de las dos voces. Exacto. Bueno, puso en cuestionamiento un consenso que había en Argentina del año 83. Para él, 30.000 desaparecidos y no se escuchó más. Claro. Perdón, recordémosle a la gente, hablaba, a la hija de Viola, que fue asesinado, creo que era Viola, ¿no? Asesinado en Tucumán y su hija también, su hermana, la hermana de esta chica que hablaba, una chica de 50 años y del otro lado un exguerrillero que fue el que dijo yo inventé lo de 30.000 desaparecidos. Claro. Entonces, a mí me parece que lo que no entienden los políticos tradicionales como los peronistas es que la satisfacción con el gobierno muchas veces está puesta en la expectativa que vos tenías del gobierno y Milay supo construir una expectativa de que la gente le iba a pasar mal. ¿Pero por qué? ¿Porque él es malo o no? Porque dijo yo sé lo que hay que hacer pero hasta que siga eso la vamos a pasar mal. Sí. No hay plata. Me parece que la gente está claro, él no hay plata. Y me parece que la gente que la está pasando mal todavía no llegó a ese nivel de insatisfacción porque esperaba pasarla mal porque Milay le dijo que iba a pasar mal. ¿Entendés? Sí, totalmente. Gran mérito. Sí, sí, sí. Totalmente. Coincido. Vamos a ver ahora cuánta paciencia hay, ¿no? No, y cuánto... Mirá, el otro día... Y cuán mal esperaba la gente pasarla también. El otro día yo le hice una nota o intercambí con un politólogo que tiene un concepto que por supuesto no tengo que estar a soltura para explicarlo que se llama Lucas Romero que explica muy bien esto. Sí, Lucas. De un día lo que querés hablar con él te lo voy a explicar mejor que yo. No, no, por el contrario. Me parece un gran analista pero hace unos días tomé un largo café en una presidencia de una gran empresa argentina. Gran. De Arcor. Y la gente de la presidencia me decía que si pasa estos dos, tres meses mi ley ellos creen que va a ser un éxito el gobierno. Por lo menos que va a zafar de todos los líos que tenemos. Estamos fundidos. La Argentina está mal. Claro, no, por supuesto, por supuesto. Lo que yo no sé es cuánto le va a durar la estrategia de pelearse con todo el mundo, ¿no? Porque es un... Es un... El presidente es un... Sí, ahí lo tiene Franco, que pobre. Franco tiene que luchar contra las salidas de él. Bueno, esta semana le pegó duro al presidente de México y al de... Que se lo merecen, ¿no? Y al de Colombia. Por supuesto, pero lo que pasa es que cuando vos te peleas con todo con lo que después necesitas sacar cosas por concepto... Claro. Especialmente el Congreso. Estás hablando de Congreso, ¿no? Sí. En Congreso, los líderes partidarios... No, bueno, los gobernadores... O sea, en algún momento... O sea, tampoco podés abusar del que no hace lo que vos querés es casta. O sea, tenés que sentarte en algún momento a decir, bueno, muchachos, lo has venido aquí para acá, listo. Pero no, sentarte y negociar no es conceder o que te derroten. Siempre hablamos de cosas que no son espurias, ¿no? O sea, estamos hablando de negociación política. Por supuesto, por supuesto. Me parece que eso... Pará, pará, que yo creo que eso no está en duda de que mi ley es honesto, ¿eh? No, no, yo no me refiero a mentir. Si no, a sentarte y negociar cosas para mejorar Argentina, ¿no? Cosas espurias para algunas personas... Sí, bueno, por eso te digo. No, no, jamás se sentaría, me parece. Yo creo que todos creemos en que... Bueno, no los funcionarios, que uno no sabe, pero el presidente yo creo que no. Hasta ahora, eso no me parece, cuando vos hacés las encuestas, las desgranás, nadie dice que es corrupto. Bueno, ¿sabés a alguien le pasa lo mismo que nadie dice que es corrupto? Aquí se los... Claro, claro. Vos agarrás cualquier encuesta y le dicen que por ahí no gobierna bien, que el gobierno no es una porquería, que es un inútil... No tiene, claro, no tiene causas. No le dicen chorro, no le dicen chorro. Sí. Por eso, para él, fue un dolor de los que ya sabés, el tema de chocolate acá en la legislatura. Ah, no, y chocolate, claro, los dos. Bueno. Para Insaurralde también, Insaurralde estaba manejándole... No, Insaurralde fue peor porque era su jefe de gabinete. Claro, y se lo había puesto Cristina, aparte. Claro, pero no te olvides que de chocolate no dijo nada tampoco. No, no, de chocolate nada, pero ahí están todos, ¿no? Ahí hay una ensalada... Sí, ahí queda todo, sí. Bueno, ahora hay otro chocolate, pero de al lado... Claro, hay varios chocolates. De juntos. No, es una cosa impresionante. Che, y tu programa, ¿tocás nivel nacional, estás más en lo local? Sí, sí, ¿cómo te manejas? Los tres niveles, nacional, bonaerense y local. Además, hace tanto tiempo que está, que por cierto, qué sé yo, viene, no sé, viene algún dirigente nacional a La Plata y me llama el prensa para ver si lo podemos sacar la mañana. ¿Entendés? Me encanta La Plata, muy bien, a mí me gusta que tiene su microclima, es como, bueno, como Rosario va a decir, ¿cómo analizás esta parte tan, tan, este, tan explosiva que tiene Rosario con el tema narco? Es una, es una macana, yo la verdad no soy un especialista, pero lo que veo es que se está convirtiendo en, en un lugar, este, donde mandan los narcos, ¿viste? y eso no me gana eso, hay culpa de, mucha culpa de la política, en su momento lo dejaron entrar, me refiero a, a partidos que han gobernado la provincia, y también, eso creo que, cuanto más, o cuanto peor esté la situación ciudad argentina, más caldo de cultivo va a ser para ellos. Sí, totalmente, mira, el otro día, yo no quiero decir, vos sabés que a mí, no sé por qué motivo, pero Javier Milay me sigue y me retuitea mucho, y el otro día, yo recordé que el presidente, no, el presidente no, el santafesino de la corte, ¿cómo que se llama? de la corte suprema, tenés dos, Rosati y Lorenzetti, no, Lorenzetti, Lorenzetti dijo, ojo, que el problema de las drogas en la Argentina no es solamente Rosario, entonces, ahí, Milay me retuiteó lo que yo escribí, que en realidad estaba poniendo lo que había dicho Lorenzetti, ahora digo, te pregunto a vos también ahí, porque Buenos Aires, también es una de narcos que no se puede creer, una de drogas, ¿cómo está eso en La Plata? Porque, digamos, mirar solamente a Rosario y apuntar ahí es equivocarnos, me parece. Por supuesto, no, por supuesto, lo que pasa es que entiendo que en lo que es provincia, o sea, en provincia el problema es el conurbano bonaerense y en especial la zona sur del conurbano bonaerense con el tema del narcotráfico de Dios, pero entiendo que uno de los problemas de Rosario que todavía me parece a mí no está tan generado en la Policía Municipal es que los narcos han corrompido la Policía y la Justicia. Acá me parece que hay casos aislados pero no es sistemático. Claro, no llegó a lo que coincido, sí, sí, totalmente. No es sistemático me parece, todavía, todavía, ojo, no digo que no vaya a serlo. Sí, totalmente. Pero el problema con la droga hay en todos lados, con el tema narcotráfico, acá no te matan con el tibero con la vida de escana ni metida. es la hidrovía, que ahí exportan pero droga pero a morir, ¿no? Y dicen eso, sí, dicen eso, yo la verdad no me digo opinión con autoridad pero dicen eso, sí. Claro, es lo que uno lee. Tengo una pregunta, a ver, yo siento esta, yo tengo esta sensación, hace un rato dijiste muy bien vos que el peronismo todavía no se, y los K, no se despertaron todavía de lo que hizo Miguel Ey en las elecciones, pero te pregunto mirando a futuro, pues yo lo que veo es que si le va bien a mi ley va a ser difícil que entre alguien y que no, y que mi ley si hace buenas elecciones el año que viene no pueda continuar con el gobierno no solo tranquilo cuatro años sino capaz que ocho, pero te pregunto, si no fuera así, ¿qué estás viendo del peronismo, qué estás viendo de Kicillof, de Cristina, incluso de Juntos por el Cambio, ¿cómo ves todo ese panorama? Mirá, hagamos por partes, yo creo que para que mi ley piense en un futuro o en dos gestiones que la economía le tiene que ir bien, o sea, si la economía es la endereza, no te digo una gran magia, bajar la inflación, darle una cierta previsibilidad a la gente, incluso por ahí con menos poder adquisitivo pero que no sea todos los meses y no sabés para qué tal ganar a los milardos, no metiendo caños ni jugando como Messi. Eso le va a permitir ganar la elección de medio término, si gana la elección de medio término va a tener un congreso más favorable y ahí puede hacer una segunda etapa con más cambios. Todo ciencia ficción para mí hasta ahora porque va recién cien y pico de día de gobierno. Claro, 200, sí, totalmente. Bueno, segundo tema, junto por el cambio implosionó, trató más junto por el cambio. Casi no existe más. Claro, a mí me parece que va a haber una confluencia electoral entre la libertad avanza, el PRO, el PRO, llámese Macri que ahora asumió hace pocos días atrás la presidencia del partido, eventualmente algún sector radical en provincias, sobre todo Mendoza, Las Corrientes, todo lo que no es Martín Dutó, digamos, para decirlo en nombre claramente, exacto, presidente del partido. Y el peronismo, bueno, ahí hay un problema porque el peronismo, Cristina sigue siendo la referente más importante del peronismo, le guste a quien le guste, no pasa que no es la Cristina de Andes y ya me parece a mí que Cristina no puede vender más futuro. Claro. Y si el Mireille va bien y estamos hablando de que si la economía se endereza y Mireille logra un panorama de triunfos electoral, ese peronismo va a tener que elegir gente para ir a perder. Y ese es un debate para mandarlo al frente, digamos, a que vaya. Exacto, y es un tema porque el Peronismo es un partido de poder, no se consigue fuera del poder y cuando está fuera del poder hace todo lo posible por la mano para volver al poder. Entonces, si Mireille logra un encauce de la economía que le dé apoyo popular real, porque estamos hablando que Mireille, pensemos del 20 y pico, no del 56, ¿no? Bueno, ahí el Peronismo va a tener que ver cómo se endereza. Yo creo que aunque perdió con Mireille más en algún escenario de caos económico tienen una posibilidad de volver a ser protagonista, me da la sensación de que prematuramente lo están queriendo candidatear a Kicillof ya como candidato a presidente dentro de cuatro años y es absurdo porque el tipo no va a pagar los sueldos en unos meses. Y después había que mirar el de Córdoba, ¿no? Que también empezó hace poquito, Está interesado en que lo conozcan el de Córdoba. Y, pero, digamos, para los que no adherimos al peronismo desde acá se ve como un poco más de seriedad en el tipo. Lo cual no quiere decir nada porque, repito, asumió hace cien días también en el de Córdoba. Charzora, estamos hablando de Charzora, sí. Pero bueno, sí, Charzora, perdón. Pero bueno, yo creo que va a haber una, porque además el peronismo, esto lo hablaba el otro día con un dirigente pero está muy importante. El peronismo tiene la obligación de juntarse, de decir, mire muchachos, hemos hecho las cosas tan mal que este muchacho con dos años de historia política diciendo todas cosas negativas que había que hacer, no, ganó las elecciones. Entonces, algo hicimos mal. Entonces, el perónismo no puede volver, el perónismo necesita ofrecer en la próxima o en la próxima algo distinto. No puede otra vez Cristina, Máximo, ¿entendés? Gildo, todo lo mismo. Se necesita un recambio ahí. Un recambio, aunque sea para hacer una buena elección aún perdiendo y pensar en una reconquista del poder más adelante. Pues no puede volver a presentar lo mismo. Lo mismo. Porque, viste, es como que se agotó. En esto de lo mismo lo pones también a Kicillof. Lo pongo a Kicillof en un esquema donde es el representante más cabal de Cristina Kirchner. Claro, obvio. Salvo de Kicillof y ven a su delegado. De la centro derecha ahí voy a decir otra cosa. Por ahora es el delegado de Cristina, ¿no? Y Cristina va viendo que el que le resulta lo apoya. Sí, pero Kicillof es una debilidad para Cristina. Sí. Y te diría que aún hoy él y un par más economistas siguen siendo las voces que escucha cuando Cristina habla de economía. Sí. Querido Mariano Pérez de Eulate, siempre un placer hablar con vos. Che, vos que vas mucho a Pinamar, viste que hubo un gran asesinato ahí, ¿no? Sí, yo voy a, bueno, ahí también voy, todos los veranos hace, no sé, bueno, es la primera vez que fui en plan familiar, mi mujer no estaba embarazada y ahora tengo un hijo politólogo, para que te des una idea. No te puedo creer, mirá vos, y ha sido todos los veranos. Y algunos días, todos menos uno que estaba embarazada de mi segunda hija que no estoy mal de apu y no estoy mal de apu y no estoy mal de apu pero sí, prácticamente estoy en todos. No, bueno, ayer nos despertamos con esta noticia, una noticia muy impactante y según. Lo que pasa es que vos sos más de hacer sociales en Pinamar a la noche. Los míos más de ir a la galería del mar en realidad y leer a la noche y leer todo lo que no puedo leer del año. Claro, no, no, yo salgo porque en realidad primero empecé yendo con mi familia pero después me separé y después iba solo entonces como vivía en hotel y eso salgo. Hay cosas que a mí no me invitan ni el pepe, ¿entendés? A vos te invitan a ver más o menos, yo tampoco. más o menos yo te conozco hace también como 15 o 20 años mamá, ¿qué me vas a decir a mí? Algunos, algunos me invitan pero no todos. Mariano, querido, te mando un abrazo fuerte, gracias y a tu disposición cuando quieras para la radio estoy ahí para conversar. Bueno, te mando un abrazo, querido. Chao y suerte, éxitos con el nuevo año. Gracias, un abrazo grande. Chao, Mariano Pérez de Ulate, periodista político radicado y de La Plata hablando con nosotros aquí en nuestro programa.